Muy bien, bueno, entonces, si les parece bien, vamos a comenzar. Primero, creímos que no hacía falta que me presentaran, ustedes ya me conocen, soy Juan Martínez, y trato de dedicarme más o menos al psicoanálisis, y esas cosas andamos. Pero lo que sí me gustaría decir antes de empezar, en cambio de mi presentación, es un agradecimiento general, que abarca a varias personas. A ustedes, como participantes de las jornadas, primero porque para nosotros era realmente muy importante tenerlos aquí para presentarles lo que venía haciendo, el trabajo de un año, que como ustedes creo han podido ir viendo, tienen una línea de fondo, los planteamientos como nosotros tendemos a pensar el psicoanálisis. Así que les queremos agradecer por la participación en estas jornadas, y también queremos agradecerle a la gente que hizo posible que estas jornadas sucedieran, como son Arturo, Mary, Jessica, que está tomando ya en la recepción esto, Alejandro, particularmente. Era para nosotros importante poder preparar una actividad donde presentáramos una forma comprimida el trabajo que veníamos desarrollando, ¿sí? Fue una actividad intensa, ¿no? Fueron un par de días bastante largos, pesados en muchos sentidos, pero creo que sin duda valió la pena. Entonces, yo quería empezar por agradecerles a todos los que hicieron esto posible para hacer justicia con el trabajo que hay de fondo detrás de todo esto, ¿sí? Bueno, dicho esto, sin duda me he dado cuenta a lo largo de lo que hemos estado viendo de trabajos que se han dado, que quizás lo que yo preparé para hoy es un poquito más técnico, ¿sí? Entonces, ustedes saben más o menos cuál es mi forma de trabajar, traigo unas citas que voy a tratar de ir articulando para ustedes, y aunque no les voy a mentir, no son cuestiones fáciles las que vamos a trabajar, pero vamos a tratar de hacerlo de una forma en que se entienda lo mejor posible, ¿sí? Que se trate de quedar lo más claro posible. Ahora, yo tengo bastante material, entonces no sé si voy a lograr desarrollar todo, pero para mí es una prioridad ir despacio y que se vaya entendiendo que desarrollar todo y que nadie entienda nada, ¿ok? Entonces, bueno, les pido una disculpa si no termino con el planteamiento final, pero para mí es importante que el paso a paso vaya quedando más o menos establecido y que todos estemos más o menos en el mismo lugar. Perdón, eh, que no sé si ahí tengo, sí. Bueno, les voy a contar primero un poco cuál es el plan de trabajo para la siguiente hora de cachito y comienzo. Cuando nos planteamos la cuestión de la actualidad, yo quise trabajar este tema sobre la obsesión del simulismo alacaniano con el cuerpo porque veo que sin duda es un tema de actualidad. Es decir, no sé cuál sea la experiencia de ustedes y ahora lo podemos ir charlando, pero lo que yo noto es que de cada tres actividades que se hacen en simulismo alacaniano, dos tienen que ver con el cuerpo, ¿sí? Aunque sea en su título, ¿no? Yo veo constantemente el cuerpo y la psicosis, el goce y el cuerpo, el goce femenino y el cuerpo, la feminidad, la sexualidad femenina y el cuerpo, el cuerpo y lo real, el cuerpo. O sea, noto que es un tema frecuente que se trabaja en la cuestión del cuerpo dentro del simulismo alacaniano. Entonces, a mí me pareció pertinente preguntarnos, ¿por qué? ¿No? Es una pregunta que generalmente en Yoica nos hacemos. ¿Por qué? Esta situación la vemos así. Creo que parte del diagnóstico del psicoanálisis en la actualidad es que el cuerpo tenga mucho que ver y la duda era por qué. Entonces, bueno, preparé una pequeña investigación en la que básicamente lo que voy a hacer es presentarles mi hipótesis de por qué, ¿sí? Para empezar, vamos a armarlo así. Voy a plantearles todo de una vez, establecida cuál es mi hipótesis y después la voy a desarrollar tratando de justificarla para ustedes, ¿sí? Pero aquí no hay ningún truco de magia, digamos. Esto que voy a decir es la idea general. Yo creo que la obsesión por el cuerpo en psicoanálisis es producto de la obsesión que el cuerpo genera en el discurso actual, ¿sí? Y entonces creo que la obsesión del cuerpo en psicoanálisis es el sentido común llevado al psicoanálisis. Esa es básicamente mi hipótesis. Y eso es lo que voy a tratar de presentarles articulando algunas citas de colegas de Lacan y demás psicoanalistas que hoy me parece que son las psicoanalistas más importantes del mundo, ¿sí? En la actualidad, por lo menos. Así que, bueno, ese es un poco el plan de trabajo. Como les decía, traigo varias citas para ustedes. Yo sé que a veces las citas son un poco aburridas. Pero si no trabajamos así, el problema en el que podemos caer es el de Lacan Dixit, ¿no? Es decir, Lacan dice que... Punto, punto, punto. Como Freud dice tal y tal y tal, yo a veces siento que a Lacan y a Freud se le hacen decir un montón de cosas que hay que ver si la dijeron, ¿no? Entonces, para mí el trabajo con citas es importante, aunque puede ser un poco tedioso en cierto nivel. Es importante porque si no tal dice y tal otro dice, es como si... Aparte, ¿qué significa que Freud lo haya dicho? O que Lacan lo ha dicho. ¿Qué tiene que ser? Es un argumento, es una gran falacia, ¿no? Pensar que porque alguien lo dijo, ese argumento es más verdadero o menos verdadero. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es desmenuzar un poco la cuestión y al final veremos si ustedes están de acuerdo o no conmigo. No hace falta que esperen al final para hacer sus preguntas o sus comentarios. Eso lo vamos articulando juntos. Así que si alguien tiene duda, levanta la mano y lo charlamos. ¿Les parece bien? Sí. Buenísimo. Entonces, para comenzar, quiero empezar con una cita que la verdad me encanta. Es una cita de Jacques-Alain Miller. Para mí Jacques-Alain Miller es el psicoanalista más famoso del mundo en este momento. Si ustedes dijeran, ¿cuál es el psicoanalista más conocido a nivel mundial? Para mí es Jacques-Alain Miller. La cita es buenísima porque yo la encontré en un contexto muy distinto a este. Yo la encontré en torno a un trabajo que presentamos durante el año que tenía que ver con el trabajo de psicoanálisis por internet. Si el psicoanálisis se podía o no practicar por internet y un montón de problemáticas que esto genera. Entonces, la cita puntualmente es de Miller hablando sobre internet. Pero yo quiero que nos enfoquemos hoy, la retomo porque para mí es una súper cita, quiero que nos enfoquemos en la idea de cuerpo que está de fondo. Y en torno a eso vamos a ir trabajando, ¿sí? Entonces, la cita proviene de un texto de Miller que se llama Los usos del lapso y recoge una conferencia del miércoles 17 de noviembre de 1999. ¿Ok? Hacemos como siempre. Voy leyendo la cita, me voy interrumpiendo y lo vamos comentando. Entonces, cito a Miller. Bueno, uno siempre se hace la pregunta ¿Y por qué no puede uno hacer un análisis escrito? Si uno también puede descifrar, interpretar lo escrito. ¿Por qué no puede uno hacer análisis por teléfono? Si al menos uno tiene la voz y luego mañana tendremos la imagen, refiriéndose en el 99 a las videollamadas que tenemos. ¿Por qué uno no hace análisis en videoconferencia? Video psicoanálisis. Es porque es necesario que el analista ponga su cuerpo allí. Él o ella deben poner su cuerpo allí para representar la parte no simbolizable. Entonces, no se puede dar análisis por internet porque es necesario que el analista ponga el cuerpo ahí. ¿Para qué es necesario que el analista ponga el cuerpo ahí? Para representar la parte no simbolizable. La tecnología está en el lado anticipatorio del milenio. La tecnología nos permite, sin duda, estar allí sin el cuerpo. Es verdad. Pero estar allí sin el cuerpo no es estar allí. A mí ese era el punto central de la cita. Os tengo que poner en contexto, pero a mí este es el punto central. Estar allí sin el cuerpo no es estar allí. No es la verdad de la verdad de la verdad. Sin duda, alguien les podría decir uno puede dar la voz, uno puede dar la imagen y mañana dará el olor y quizás uno dará el clon. Pero se mantiene para el próximo milenio también. O sea, Miller está planteando un postulado que lo planteé en el 99, pero esto se mantiene para el próximo milenio. Habrá una parte de goce no simbolizable y es esto lo que llama por la presencia del analista. ¿Sí? La página donde lo van a encontrar es el 31-32. Entonces, creo que la idea es bastante clara. O sea, estar allí, o sea, la presencia del analista, estar allí implica estar allí con el cuerpo. ¿Por qué? Porque estar allí sin el cuerpo no es estar allí en realidad, para Miller. ¿Sí? Y esto es importante porque nos lleva a pensar la idea de la presencia del analista. Es una idea que también se trabaja mucho, lo trabajan muchos colegas. Y creo que aquí la idea, que creo que es una idea buenísima la de la presencia del analista y creo que la tendríamos que pensar muchísimo. Pero lo que quiero es postular lo que yo leo en la cita. Lo que yo leo en la cita es que la presencia del analista es poner allí el cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el analista no pone allí el cuerpo, entonces no está de verdad. Porque para estar de verdad hay que poner el cuerpo ahí. Lo que a mí me parece importante de esta idea y es lo que voy a tratar de mostrarles hoy es que pareciera que lo verdadero es el cuerpo. ¿Entienden? Porque estar allí de verdad es estar allí con el cuerpo. Entonces, lo verdadero es el cuerpo. Habría algo verdadero y otras cosas que no lo son. Por ejemplo, la imagen de la videollamada, la voz de la llamada telefónica. Eso no es tan verdadero, por lo menos en el tema de presencia del analista, como el hecho de que el analista ponga el cuerpo allí. O sea, que el analista esté del cuerpo presente, digamos. Entonces, me parece que el siguiente paso que necesitamos plantear para continuar con este desarrollo es qué es el cuerpo para los psicoanalistas. Yo tomo a Miller, porque como les digo, para mí Miller es el psicoanálista más importante del mundo. Y Miller ha hecho escuela. Ustedes saben que hay distintas escuelas de psicoanálisis a nivel mundial, pero aunque tengan diferencias políticas con los planteamientos de Miller, por ejemplo, la escuela de Colette Soler, aunque tengan diferencias políticas, la forma de pensar el psicoanálisis me parece bastante parecida. ¿Me entienden? O sea, yo creo que la idea de Miller es la idea reinante en psicoanálisis. En psicoanálisis de orientación lacaniana actual. Entonces, yo pienso que si queremos analizar esa idea, podemos ir directamente a Miller. Creo que esta idea de que el cuerpo es lo más verdadero está en Miller y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, si el cuerpo es lo más verdadero, ¿qué estamos entendiendo por cuerpo? ¿Me siguen hasta acá? Cualquier duda me preguntan. Entonces, bueno, ¿qué es el cuerpo y por qué es tan importante ubicarlo físicamente ahí? Hay otro libro que se llama Los embrollos del cuerpo y que presenta una conversación entre Miller y otros psicoanalistas en torno a casos clínicos. Vieron que Miller tiene muchos libros que retoman ateneos clínicos que ellos llevan a cabo. Y entonces, en este libro se recoge una reunión que sucede los días 16 y 17 de enero también del 99. Yo abordé la lectura de este texto con una pregunta, ¿sí? Porque hay una investigación de fondo. Entonces, yo abordé la lectura de este texto con una pregunta y es ¿a qué se refieren cuando hablan de cuerpo? Esa era la duda con la cual yo inicié el texto. Entonces, rescaté unas citas que responden a esa duda que yo estaba buscando. Les comparto la cita. Lacan habla esos son los argumentos que yo les digo. Lacan habla de embrollos del cuerpo y a mí me gustaría, por ejemplo, que a veces los investigadores nos indicaran dónde, ¿no? ¿En qué seminario? ¿En qué clase? ¿En qué seminario? ¿En qué escrito? Cosa que nosotros podamos ir más o menos a buscar y después dialogar un poco de cuál fue la forma de leer esa cita, ¿no? Pero bueno, volvamos a la cita. Lacan habla de embrollos de lo verdadero, entrecomitado por el propio Miller. Son los embrollos de lo verdadero en su relación con lo real. Llegué a argumentar que la palabra embrollos connotaba, especialmente en Lacan, en su última enseñanza, la relación con lo real. Entonces, Miller lee una frase de Lacan que se llama embrollos de lo verdadero y él dice, cuando Lacan se refiere a embrollos, se refiere a la relación con lo real. Entonces, embrollos de lo verdadero es la relación de lo verdadero con lo real. ¿Me siguen? Cuando Miller toma la misma palabra de Lacan y la publica en su libro, dice, mi libro se va a llamar embrollos del cuerpo. Entonces, ustedes pueden pensar, quizás, tiene que ver la relación del cuerpo con lo real. ¿Vamos bien? Buenísimo. Continúo. Digamos que lo real embrolla lo verdadero porque no se deja dominar por lo simbólico ni por lo imaginario. O sea, que la relación entre lo real y lo verdadero es que lo verdadero no se deja dominar por lo simbólico ni por lo imaginario. O sea, que lo verdadero sería real en lo que está diciendo Miller. Si no se entiende o quieren que repita la cita, me dice. Continúo. En este caso, los diferentes trabajos toman el cuerpo, lo está diciendo Miller, sobre ese libro. En este caso, los diferentes trabajos toman el cuerpo como un real. Coma. Como si no se dejara dominar. Coma. Lo que constituye una vecindad entre los casos de psicosis y de histeria. La expresión de Lacan que se discute en ciertos textos, el rechazo del cuerpo, expresa, escuche para mí esto es lo central, expresa la impotencia del significante para dominarlo. O sea, el cuerpo tiene algo que ver con lo real, o sea, está embrollado con lo real. ¿Por qué? Porque el significante intenta dominar al cuerpo y no lo logra. ¿Sí? El cuerpo no se, o sea, lo real no se deja dominar por el significante. Y en ese sentido, el cuerpo tendría algo de real. Porque Miller está diciendo, nosotros en nuestras conferencias entendemos al cuerpo como real. Como un real. Sigue. Aquí nos enfrentamos a sujetos embrollados con el cuerpo. Y a punto tal que la cuestión que se plantea frecuentemente es saber si el sujeto es analizable porque para analizarse no hay que estar exageradamente embrollados con el cuerpo. Dice Miller. Esos argumentos, bueno, después ustedes verán si los interesan o les interesan, a mí da igual. Yo estoy argumentando la idea de Miller. El sujeto debe al menos poder desembrollarse y eso pasa por la simbolización. O sea, si ustedes están muy embrollados, recuerden que embrollado tiene que ver con relación con lo real. Si ustedes están muy embrollados con el cuerpo no se pueden analizar. ¿Por qué? Porque el sujeto debe al menos poder desembrollarse un poquito y para eso y eso pasa por la simbolización. O sea, que con la simbolización ustedes desembrollan la relación con el cuerpo. ¿Se entiende más o menos la idea? Es como si tuvieran un real que cuando el significante llega lo rechaza en el sentido que no lo puede dominar pero a través del análisis a la simbolización del análisis hay cosas que se van a desembrollar. ¿Sí? Queda más o menos clara la idea. Entonces yo respondo con esta mi pregunta. Me parece que a lo que se refieren con el cuerpo es al cuerpo como real. ¿Sí? Hay una parte del cuerpo que implica lo real. ¿Qué significa real en este contexto? Que no se deja dominar por el significante. O, como ellos mismos lo denominan, lo real del cuerpo. Yo busqué la frase lo real del cuerpo en el libro porque el libro lo tengo en PDF entonces investigo con el buscador entonces puse la frase lo real del cuerpo y salió como 14, 15 veces en distintos artículos o sea, distintas presentaciones de distintos analistas lo real del cuerpo lo real del cuerpo lo real del cuerpo ahora nos metemos en otro problema ok, el cuerpo como real lo real del cuerpo pero la pregunta es ¿qué hemos tendríamos que entender real? y yo creo que si tomamos estrictamente esta cita que no hay por qué hacerlo porque yo les propongo que si tomamos estrictamente esta cita real significaría lo que no se deja dominar por lo simbólico ni por lo imaginario yo creo que en esta cita eso se entiende por real lo que no se deja dominar ni por lo simbólico ni por lo imaginario es decir algo del cuerpo que no puede dominar el significante y que por ende no pasa por la simbolización eso es real del cuerpo algo del cuerpo que no se puede simbolizar y que no queda dominado por el significante bien ¿se va entendiendo la idea? de todas maneras es importante para mí insistir en las citas porque ustedes van a decir bueno pero eso le hice en una conferencia perdida en un libro olvidado que encontraste en un pie de página y no tengo varias otras citas ¿sí? entonces una más no pretendo aburrirlos pero es importante esto de un texto famosísimo de Miller que se llama Los signos del goce fue uno de los más famosos más vendidos de Miller y eso que venden muchas de la página 171 y 172 a ver si seguimos elaborando la idea dice Miller en la ciencia la consecuencia de esta posición romántica en la ciencia hay una posición romántica dice Miller y la consecuencia es dejar de plantear que hay que curar al hombre porque esta enfermedad es esencial para Miller la idea de la posición romántica en ciencia es que no hay que curar al hombre porque la enfermedad es esencial el efecto inmediato de esta definición es que es muy general y que por cierto no es solo de Lacan para Miller esta posición no es solamente de Lacan es de otros autores es el antibiologicismo ¿sí? si ustedes entienden que en realidad la enfermedad es esencial en el humano el efecto que eso le genera a ustedes como pensadores es el antibiologicismo que es según Miller una idea de Lacan también entre otros autores pero esto es lo importante continúo no se trata de negar o sea el antibiologicismo no se trata de negar que lo real exista hay una posición antibiologicista que es la que tiene Lacan pero eso no significa negar que lo real exista y ahí está real entonces ahí nosotros empezamos a rastrear que existan datos biológicos fisiológicos orgánicos y naturales no se trata de negar que hay una animalidad del hombre que hay instintos necesidades la estructura del organismo se trata de plantear que en el hombre todo está dominado por otro orden de realidad yo le agregaría que para Miller es el lenguaje entonces es interesantísimo porque o sea para Miller este otro orden de realidad es lo simbólico lo que está mediado por el significante pero parecía que hay una idea de real en la cita y es que lo real sería lo primero lo primitivo lo animal lo orgánico porque Miller dice no se trata de negar lo real o sea los datos biológicos fisiológicos orgánicos y naturales yo aquí pienso que en ese sentido Miller es a veces bastante hegeliano es decir en la tierra hay animales hasta que uno de estos animales decide arriesgar su vida por puro reconocimiento y entonces el deseo animal es el deseo por un objeto pero el deseo humano en cambio es el deseo por otro deseo humano ¿se acuerdan? no estoy diciendo nada que no conozcan pienso que es una idea muy parecida o sea abrir una base animal Miller le llama los datos biológicos fisiológicos orgánicos naturales la animalidad del hombre los instintos las necesidades la estructura del organismo sobre la cual se monta lo humano ¿les leo una cita más para redondear la idea? no les voy a decir que es la última porque no es la última hay un montón todavía pero les voy a una a ver si se redondea la idea ¿me van siguiendo más o menos? sí buenísimo buenísimo también del mismo texto pero de la página 210 dice Miller busquen en toda la etología animal busquen en toda la etología perdón etología animal y verán que cuando se respecta la integridad del ser perdón bueno busquen en toda la etología animal y verán que cuando se respeta la integridad del ser vivo en su medio es decir cuando no se introduce ninguna modificación no podrán encontrar nada que tenga ese aspecto subjetivo o sea si ustedes respetan lo natural de la integridad del ser vivo en su medio no van a encontrar nada subjetivo lo único que encontrarán será del orden imaginario Lacan utiliza todos los servicios de la etología porque la observación del comportamiento animal acentúa la función enteramente real de las imágenes en ese comportamiento o sea en el comportamiento animal las imágenes tienen una función real dice Miller ¿sí? y él lo estaba poniendo con lo humano le dicen no el humano es distinto esta es la cita esta es la parte que yo quería que ustedes prestenen atención dice Miller para que surja el laberinto simbólico hará falta una intervención quirúrgica hará falta el estrago introducido en el orden natural por el especialista ¿ven? o sea primero tenemos una animalidad que se caracteriza justamente por vivir en lo real a lo sumo en lo imaginario ¿no? la cuestión de las imágenes pero que no posee ninguna subjetividad para que surja lo simbólico entonces habría que hacer una intervención quirúrgica la palabra quirúrgica es clave porque aquí implica un procedimiento que es preciso pero sobre todo que es antinatural ¿sí? ¿y qué hace ese procedimiento quirúrgico? bueno introduce un estrago en el orden natural ¿sí? lo cambia y solo entonces solo en ese momento tenemos un ser humano ¿se entiende más o menos el planteamiento de Miller? bien por supuesto ustedes ya tienen que pensar que este estrago quirúrgico es introducido por el significante ¿no? entonces tendríamos va a dar una recapitulación tendríamos un real natural animal al cual el significante le genera un estrago y entonces ahí tenemos un humano si ustedes lo dejan en paz al organismo vivo nunca van a encontrar subjetividad porque para que haya subjetividad se necesita que un significante introduzca una cuestión quirúrgica ¿estamos bien? buenísimo desde esa perspectiva no sé cómo les suena a ustedes pero a mí me suena como si lo real fuera presimbólico ¿entienden? o sea primero está lo real y luego el significante opera y bueno el significante opera corta quirúrgicamente hace un estrago absoluto perdemos esto no les suena no es raro lo que les estoy diciendo es lo que se dice ¿o no? el significante elimina lo natural el significante genera cosas en otro nivel pero lo interesante de esta postura es que opera sobre una naturalidad supuestamente real entonces yo lo planteo porque cuando vengo pensando en los embrollos del cuerpo que Miller dice bueno aquí hablamos del cuerpo como real me da la sensación de que en su idea habría algo que no se deja dominar ¿entienden? viene lo significante a hacer su operación quirúrgica y lo logra en cierto sentido pero en cierto otro no lo logra y algo queda los colegas le dicen algo resta ¿no? y ese resto me voy a adelantar un poquito después volvemos ese resto resta siempre inefable porque como el significante ¿cómo decirlo? vamos a hacerlo así genera esta operación en lo real eso sobre lo que operó se puede hablar porque hay el significante lo otro sobre lo que no opera no se puede decir entonces es inefable ¿sí? es interesante porque Lacan tiene una teoría de lo inefable que no es parecida a la de Miller ¿no? bien entonces concluyo esta idea me parece que entonces si lo entendemos así por lo menos lo real es presimbólico y habría algo de eso real que aún con la existencia del significante no se dejaría dominar ¿sí? y al parecer el analista porque recuerden la cita original que estar con el cuerpo es para poder simbolizar cosas es similar entonces al parecer el analista tendría que poner allí el cuerpo este cuerpo ¿no? se me refiero al cuerpo real presimbólico al organismo para poder simbolizar ese resto de goce ¿no? por decirlo de alguna forma como lo diría Miller quizás ese resto de goce que queda por fuera del significante como queda por fuera del significante es inefable ¿se entiende hasta acá el planteamiento? buenísimo la conclusión a la que yo llego que podemos criticarla en un momento son una parte de la argumentación la conclusión a la que yo llego en este punto es que a raíz de estas citas pienso que algunos analistas lacanianos entienden en la tríada real simbólico imaginario de esta forma lo voy a anotar en el pizarrón para que quede planteada miren a mí me parece digamos tomamos una tablita que fuera a ver que se me dé bueno voy a llenar la pata que fuera aquí lo real aquí lo simbólico y aquí lo imaginario a mí me suena ustedes díganme si les hace sentido o no que la idea de Miller puede pensarlo así lo real sería el cuerpo lo simbólico serían las palabras y lo imaginario sería la imagen de ese cuerpo ¿se entiende? entonces en este mundo real de los animales como decía Miller lo máximo que ustedes tendrán es una intervención en el orden de lo real ¿no? a lo sumo dice Miller de lo imaginario ¿qué es lo imaginario? las imágenes que surgen de este cuerpo ¿sí? no son el cuerpo son la imagen del cuerpo ¿ok? ¿qué tenemos ya en el mundo humano? palabras cuando se introduce la lógica del significante se genera una operación quirúrgica mediante la cual el orden natural queda ¿cuál es la palabra? ¿se acuerdan? esperen estoy usando la palabra el orden natural queda un estrago a través a través de la entrada del significante en el orden natural queda un estrago pero de ese estrago surge lo humano ¿ok? ese es para mí básicamente el primer planteamiento ¿no? sobre el cual voy a trabajar fuertemente porque para mí esta noción dirán que yo les dije al principio para mí la importancia del cuerpo es un resultado del discurso común coloquial del sentido común que se introduce en psicoanálisis entonces para mí eso es sentido común lo real es esto el cacho de carne seguramente lo han escuchado es interesante el cacho de carne porque justamente la apuesta era perderlo ¿no? ustedes se acuerdan que la libra de carne la apuesta era que si yo perdía te doy una libra de carne lo importante no era la libra de carne sino perderla entonces aquí ya tenemos una inversión del sentido para mí pero igual me parece bastante común es decir lo real es esto ¿sí? el cuerpo el cuerpo real estar allí con el cuerpo que la analista esté ahí sentado con el cuerpo eso es más real que una imagen del cuerpo que es lo que te da la computadora o sea la gente que nos está acompañando en este momento por webinar ¿qué obtiene de mí en este momento? lo imaginario en esta postura seguimos ¿no? ¿por qué? porque es una imagen de mi cuerpo vieron que hay colegas que leen el estadio del espejo así ¿no? o sea está el cuerpo y se refleja una imagen del cuerpo pero eso es solo una imagen y por eso para estos analistas lo imaginario tiene mucho de engañoso en cambio el humano ya está en otro nivel mediante el cual la operación significante hace un estrago en el cuerpo real natural ¿está clarísimo para todos? bueno voy a tratar de criticar la idea ¿sí? recién David David Bros en su exposición desde Chile habló de Slavuk Zizek dijo que es una analista que quizás no es tan bueno pero que tiene un buen marketing es una buena idea a mí igualmente me gusta Zizek sinceramente me gusta algunas cosas Zizek me gustan otras no tanto pero a veces me da la sensación que el trabajo que hace sobre la obra de Miller es interesante ustedes saben Zizek esloveno estudió psicoanálisis en París fue alumno de Miller y fue paciente de Miller también después las cosas fueron para otros lugares y hoy la postura es bastante distinta ¿no? pero les quiero leer una cita de una conferencia del 19 de abril del 2016 en la que Zizek hace una crítica muy interesante de esta idea de real de Miller la conferencia la pueden encontrar en YouTube busquen crítica real de Miller no hay video pero hay puro audio pero es interesante lo que dice les traigo aquí la transcripción la transcripción y la traducción es mía así que sepan si hay algún error dice Zizek pero yo tengo otro problema con Miller venía planteando un problema que ahora no nos interesa y dice pero yo tengo otro problema con Miller dos puntos la búsqueda de Miller por lo real puro claro ¿no? el problema que tiene Zizek con Miller es que lo que no le gusta es que para él Miller busca un real puro continuo la búsqueda de Miller por lo real puro fuera de lo simbólico ese real aún no manchado por lo simbólico que le atribuye a Lacan creo que tiene que ser abandonado es el mismo real que vimos nosotros ¿no? o sea no está mintiendo Zizek hay una idea en los textos de Miller de que hay un real de fondo que después se opera sobre él se mancha se ensucia pero hay algo pre ¿no? sigo trágicamente Miller se aproxima mucho a Deleuze en esto en un modo muy Deleuzeano repitiendo literalmente una fórmula del anti-edipo Miller habla del verdadero inconsciente pre-edípico abajo del freudiano como si primero tuviéramos el movimiento puro pre-edípico de las pulsiones y como si solo en una posterioridad lógica no temporal esto se ordenara ¿ven la idea? primero tuviéramos el movimiento puro pre-edípico de pulsiones y en un segundo momento en un momento posterior esto se ordena dice Dicek que esa es la idea de Miller ordenado por elucubraciones simbólicas forzado por la camisa de fuerza simbólica de la lógica binaria de la ley paterna de la castración de la estructura normativa de dos identidades sexuales etcétera 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 no es descabellada la idea porque los colegas justamente dicen eso primero tenemos un real desordenado y luego la ley del significante ordena ordena ¿cómo ordena? bueno evidentemente con lógica binaria ley paterna castración bueno por supuesto no será el gran orden pero es un orden plantean dos colegas ¿me siguen hasta acá? continuo con la cita bueno aquí si se que pone un poquito agresivo esa parte ignórenla dice mi punto aquí es muy simple mi reproche a Miller dos puntos sería muy bueno para él leer a Lacan un poquito le pega un palo que eso no nos interesa pues dos igualistas peleándose lo vemos todos los días eso no nos interesa pero sigamos en el desarrollo porque desde una perspectiva lacaniana hay algo terriblemente mal con esta línea de razonamiento para ahí ahí sí sé que lo que señala es una diferencia entre Miller y Lacan ¿sí? Miller pasa directamente de lo real como naturaleza es decir que sigue su ritmo regular o sus reglas al real puro sin reglas lo que pierde aquí pienso es precisamente lo que Lacan llama lo real o sea que para Cissek justamente cuando Miller hace esta operación lo que se pierde es lo que justamente Lacan llama real ¿sí? o sea es un error grosero no es una lo que Cissek señala para él no es una pequeña diferencia en los postulados pero él está diciendo no, no, no si lo hacen así se va a perder lo que realmente Lacan llama el real ahora llegamos al punto crucial incluso filosófico lo que Miller hace aquí es algo contra lo que Lacan nos advierte todo el tiempo otra vez Miller está haciendo algo contra lo que Lacan nos advierte todo el tiempo dos puntos esta idea y esto para mí es lo fuerte todo lo más fue contexto esto para mí es lo fuerte esta idea de que lo real tiene algún tipo de presencia sustancial por fuera de lo simbólico ¿ven? o sea lo que a Cissek le molesta para Cissek lo que es antilacaniano es la idea de que hay un real que tiene una presencia sustancial por fuera de lo simbólico justo lo que Miller dice bueno hay que poner el cuerpo ¿qué cuerpo? este pero este cuerpo es del significante no este cuerpo es un cuerpo real ¿qué significa real? que no ha sido operado por el significante y que posteriormente nuestra razón nuestro logos no solo en el sentido de la racionalidad sino también en el sentido de la simple articulación simbólica está cargado de un desesperado empeño secundario secundario por simbolizar dar sentido introducir orden en este real bien el último punto que me parece importante de la cita de Miller perdón de Cissek afirmo dice categóricamente afirmo que este real sería algo como la cosa en sí canteana o sea la idea de Cissek es está buenísimo el planteamiento de Miller pero no es lacaniano es kantiano Miller tiene un texto seguramente usted lo conoce que se llama Lacan no sé si alguna vez lo han escuchado o incluso lo han leído Miller tiene un texto o sea la posición de Miller Miller no es ningún tonto es decir no se llegaba a Macell él se llegó siendo un tonto el tipo es realmente un erudito un gran estudioso solo que toma una posición ¿entienden? como decía David no es que haya una posición que sea superior a la otra es decir no es que Kant es mejor o peor que Lacan pero bueno cuando uno toma posición si uno elige a Parménides en cambio a Deráclito toma posición necesariamente Parménides es mejor que Deráclito no pero toma posición o sea genera efectos que van a hacer que nuestro desarrollo se vaya por un lado o para el otro lo mismo sucede creo cuando Miller elige a Kant y no a Lacan pero lo sutil de aquí y ahora sigo en la cita es que Miller elige a Kant creyendo que elige a Kant ¿entienden? ahí sí hay una diferencia porque para Miller habría Lacan y para Zizek no ¿me siguen? termino la cita afirmo que este real sería algo como la cosa en sí kantiana una fuera puramente irregular la cosa en sí de Kant para Lacan lo real no es algún tipo de presencia sustancial por fuera de lo simbólico lo real es un obstáculo inherente una imposibilidad inscrita en el orden simbólico en sí mismo o sea lo real para Zizek surge de lo simbólico ¿entienden? no es presimbólico son lógicas diametralmente opuestas está bueno para para equipararlas porque son diametralmente distintas para Miller primero de real lo simbólico para Zizek lo real está inscrito como imposibilidad en el orden simbólico entonces es imposible que haya un real presimbólico ¿me siguen? ¿no? lo real es totalmente inmanente lo real es algo por lo que toda simbolización falla pero no es un obstáculo externo lo real es la imposibilidad inmanente propia del orden simbólico lo dice Lacan literalmente lo real es un impas de formalización listo termine con la cita pueden descansar sus mentes pero vamos más o menos claritos ¿no? ¿se va entendiendo la lógica? lo de lo real como impas de formalización lo voy a explicar después no sé cuándo después pero después por lo pronto lo que yo quiero que vean y a ver si nos vamos juntos en esto es la crítica de la idea de real que encontré abiertamente en Miller o sea esta idea de real que yo encontré abiertamente en Miller está profundamente criticada por Zizek Zizek nos dice la idea de real de Miller que Miller le atribuye a Lacan no es de Lacan esa es la postura de Zizek incluso es una idea sobre la que Lacan nos advierte que no hay que caer ahí sería un error caer ahí es una idea kantiana sobre la cosa en sí y la imposibilidad del lenguaje de nombrarla esto está bien claro en Kant la cosa en sí no se puede acceder a ella es inaccesible a lo sumo lo que yo accedo a través de mi lenguaje y de mi percepción es la cosa para mí o sea hay algo es que no es descabellada la idea hay algo que queda que resta inefable y Miller dice exactamente lo mismo que si esto no está mal solo que creo que no es la idea de Lacan bien entonces vamos a lo fuerte para mí el verdadero problema es que en Lacan las categorías de real simbólico e imaginario están absolutamente invertidas de esas bien levanten la mano ¿alguien había visto alguna vez en algún trabajo psicoanalítico alguna exposición alguna presentación algún libro esa forma de pensar el real simbólico e imaginario es decir que lo real sería lo que resta inefable del cuerpo que lo imaginario sería la imagen de aquel cuerpo y que lo simbólico serían las palabras que operan sobre el cuerpo para modificarlo ¿alguien lo había visto alguna vez? ¿les parece medianamente o sea ¿están de acuerdo conmigo en que es más o menos un consenso? porque para mí es claramente un consenso quería ver si ustedes habían vivido algo parecido para mí la idea de Lacan de esos tres requisitos es diametralmente la opuesta no un poquito distinto no es que haya algunas diferencias mínimas en la forma de leer para mí la postura de Lacan es diametralmente la opuesta lo cual no es sorprendente por dos razones uno esa es una idea bastante propia del sentido común mi tía tranquilamente puede pensar que lo real es el cuerpo que lo imaginario es la imagen de ese cuerpo y que lo simbólico mi tía puede pensar eso no es descabellado y la segunda razón es porque Lacan es un autor profundamente subversivo genera una subversión del sentido común no de la época porque en la época de Lacan eso es lo mismo que pasaba con Freud Freud plantea un montón de ideas que en su época tienen tienen peso y tienen fundamentos y era lo que más o menos se pensaba los científicos los pensadores de su época están en una línea similar nosotros pensamos que no que Freud era un investigador que él solito luchó descubrió un montón de cosas que nadie lo ha visto y que por eso todo el mundo lo criticó y lo odia y nos odian a todos eso es lo que nosotros pensamos y con Lacan pensamos lo mismo no Lacan dijo cosas completamente distintas y la verdad es que no en realidad está bastante alineado a la forma de pensar científica de su época el problema somos siempre nosotros ¿entienden? el problema no es Freud ni su época ni Lacan ni su época el problema no somos nosotros que no tenemos idea de que es la lingüística estructural la lógica la matemática la topología la antifilosofía la teoría de discurso y por eso hay un montón de cosas que están articuladas en la obra de Lacan y de las cuales nosotros no sabemos nada por eso nos parece que son genios salidos de una burbuja en realidad son científicos inmersos en su época y dialogando con disciplinas interesantes entonces lo que sí genera para nosotros que nos guiamos por el sentido común es que la propuesta de Lacan sea absolutamente contraintuitiva lo que decía otra vez David Ross Freud quizás es un poco más intuitivo de hecho esto se verifica cuando ustedes leen a Freud uno lee a Freud y dice está buenísimo este texto se entiende a Freud se le entiende todo no en vano en un premio de literatura el tipo ustedes leen esos libros incluso con nuestra inteligencia que es bastante reducida lo entendemos súper bien y con Lacan no sucede eso es una tortura leer a Lacan en cambio leer a Freud es un placer pienso que porque en cierto sentido más allá del estilo de cada uno hay algo de la articulación que en Lacan es contraintuitivo y en Freud no o sea que para entender a Lacan hay que leer un montón de libros y para leer a Freud no hay que leer ningún libro de hecho Freud cita constantemente los libros de los autores con los que trabaja y te lo explica entonces no hay ningún problema el problema surge con Lacan yo creo que las las categorías de real simbólico imaginario para Miller son profundamente intuitivas se acomodan bien en sentido común porque como les decía mi tía puede tranquilamente pensar que lo real es lo material esto es real en cambio el espejismo que ustedes ven en la autopista eso no es real eso es imaginario porque ¿qué sería real? ir y digan ah sí hay agua ¿vieron? cuando hay calor ustedes ven en la autopista a lo lejos que se ve como un charquito y el charquito nunca aparece porque es un espejismo y la idea sería la idea de mi tía podría pensar abiertamente que esto es real lo que los sentidos de cartas en miles de años lo que Platón incluso lo que los sentidos nos dicen es engañoso porque son son las imágenes que pueden ser falsas pueden ser el reflejo de las sombras en una caverna y las palabras son las que operan sobre ese cuerpo real yo creo que el problema es que cuando uno busca en Lacan la cosa se vuelve mucho más complicada voy a tratar de exponerlo para ustedes esta es la parte fuerte del desarrollo no va a ser sencillo pero nadie nunca pensó que si venían aquí a trabajar con Lacan iba a ser sencillo así que por eso no me preocupo primero lo escribo ¿les parece? y después lo vamos articulando entonces digamos yo aquí voy a poner una letra para que acaso mira mira la tabla se lee así ¿cómo funciona con Lacan? pienso que para Lacan lo imaginario es el cuerpo pienso que lo simbólico es lo que genera agujeros no importa que ahora no se entienda lo voy a ir desarrollando voy a poner lo que agujerea y lo real es lo que proviene del agujero ¿me entienden? lo que sale del agujero ahora mi tía no estaría tan contenta ¿ven? yo ya ya se empezaría a preguntar cosas como bueno ¿qué significa agujerear? ¿qué significa que de ese agujero proviene algo? o sea no es tan intuitivo ¿se entienden? lo demás es un poco más intuitivo me parece bueno entonces lo siento muchachos salgan de tratarme pero citas a Lacan ¿sí? la primera les traje corresponde a un texto que les recomiendo ampliamente la verdad que es el cierre de las jornadas de estudio de cárteles en 1975 antes de leerlas como les dije recién lo imaginario para Lacan no es el cuerpo perdón lo imaginario para Lacan no es la imagen del cuerpo sino el cuerpo ¿sí? el cuerpo entendido en su consistencia material o sea para que se guíen lo que en el cuadro de arriba significa real ¿entienden? el cuerpo material este cuerpo esto es imaginario ¿sí? lo que es consistente en el sistema de Lacan lo que es consistente es imaginario lo que es consistente cuando lo tocamos ¿sí? bien traten de rastrear esa idea en la siguiente cita de la página 8 les leo cualquiera que hable de dialéctica siempre evoca una sustancia la dialéctica es esencialmente predicativa produce antinomia esto fue lo que trabajó el profesor Gerardo Vargasoy que la dialéctica siempre es predicativa y por eso genera sustancia produce antinomia y no hay ningún predicado en sí mismo que no sostenga que no se sostenga en una sustancia ya que es muy difícil hablar asustantivamente asustantivamente ustedes saben que Lacan tiene todo un trabajo neológico con el alfa privativa ¿sí? él dice en el seminario 18 por ejemplo yo voy tirando ideas a alguien le sirve para su investigación la sigue en el seminario 18 Lacan plantea abiertamente la idea de la 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 cosa él dice claro pero tendría que escribirse con esta l apóstrofe a yos porque es la acosa la idea de lo acósico en Lacan es lo que no tiene sustancia hay todo un desarrollo en la teoría de Lacan sobre lo no sustancial lo asustancial aquí lo dice bien clarito ¿no? asustantivamente el problema es que es muy difícil hablar asustantivamente cuando ustedes hablan de las cosas lo que les generan es sustancia Lacan ya lo tiene bien diagnosticado el problema es que es re loco porque Lacan tiene diagnosticado el problema de lo que le va a pasar a su propia teoría es poderosa la idea él se da cuenta que hablando de la teoría de Lacan se le va a dar sustancia y entonces perdimos porque lo que a él le interesa es justamente la falta la acosa lo asustantivo la libra de carne en el sentido de que falta no de que es un pedazo de carne bueno pero vuelve a la cita para no me quiero me están siguiendo porque ahora sus caras ya no son de tanta felicidad como hace un ratito bien entonces no hay ningún predicado que en sí mismo no se sostenga en una sustancia ya que es muy difícil hablar asustantivamente sobre todo porque cada uno de nosotros se imagina ser sustancia es buenísima la idea de Lacan cada uno de nosotros piensa que es sustancia o sea yo pienso que soy esto y ustedes piensan que son eso que ustedes piensan que son ¿entienden? nosotros nos pensamos como sustancia Lacan dice cada uno de nosotros se imagina ser sustancia continúo evidentemente es muy difícil quitarles eso de la cabeza porque todo lo piensa coma aunque todo demuestre escuchen la categoría para decir estas cosas aunque todo demuestre que cada uno de ustedes no son como mucho más que un queño agujero vamos a faltar las dos posiciones ustedes creen que son sustancia dice Lacan pero en realidad son agujero no se entiende todavía que en este contexto que es sustancia que ese agujero perciben que es exactamente lo opuesto la sustancia es eso que consiste es consistente esto y un agujero es como que ustedes agarran esto y le hagan un agujero aquí ustedes no son la sustancia que creen que son ustedes son en realidad un agujero así bien quizás el primer engaño de lo imaginario porque lo imaginario engaña en Lacan por supuesto que sí pero me parece que el primer engaño del imaginario es hacernos creer que cada uno de nosotros es sustancia ese es el engaño imaginario creer que cada uno de nosotros es cuerpo sustancial y es muy difícil dejar de pensar así incluso aunque la realidad nos demuestre que no somos cuerpo sustancial sino que somos agujero dice Lacan ahora bien lo que todos están preguntando ¿por qué en la teoría de Lacan somos agujeros y no somos un cuerpo con consistencia? ¿sí? y ahí está la clave de lo simbólico porque nosotros somos un efecto de lo que agujerea ¿qué agujereadora? ¿se dice agujereadora? perforadora perforadora si ustedes ponen la perforadora sobre el papel lo que la perforadora va a hacer es generar un agujerito ¿sí? y ese pedacito de papel se cae y en la hoja queda un agujero para Lacan nosotros somos ese agujero porque somos un efecto de lo que agujerea así como ese huequito ese efecto de la ena perforadora ¿vamos bien? si me están muriendo los participantes ok no, nadie dijo pero digamos si ustedes sabían que venían a ver lo que yo iba a presentar no se imaginaban que iba a ser algo sencillo entonces así como el agujerito es un efecto de la perforadora entonces nosotros somos un efecto de aquello que agujerea ¿qué es lo que agujerea? ¿bien? ya va teniendo una lógica después vamos a ver quizás Lacan era un tarado y se equivocó en todo y puede ser pero para poder determinar eso primero tenemos que entender la lógica de Lacan ¿ok? lo que agujerea es el significante ¿sí? el cuerpo es lo imaginario que da la sensación de consistencia cuando en realidad somos un agujero creado por el significante una cita más de Lacan del mismo texto y en el mismo sentido ¿sí? otra vez de la del cierre de las jornadas clínicas perdón cierre de las jornadas de estudio de cárteles en la costumbre mileriana no hay nada clínico en Lacan hay estudio en Lacan eso sí hay mucho cito textual de la página 5 para lo que pertenece a lo simbólico hay algo sensible que constituye agujero para lo que pertenece a lo simbólico hay algo sensible que constituye un agujero no sólo es probable sino manifiesto que todo lo que se refiere a lo imaginario coma es decir a lo corporal ahí tiene una cita de Lacan diciendo que lo imaginario es lo corporal Lacan era un tipo no sé si han visto las filmaciones de Lacan era un tipo que pensaba muy bien lo que iba a decir ¿verdad? que tomaba pausas bastante largas incluso debe haber sido hasta tedioso pero era un tipo que tomaba pausas bastante largas para pensar las palabras que iba a decir entonces si Lacan nos está diciendo aquí que lo imaginario es lo corporal no es porque se equivocó y lo imaginario es la imagen de lo corporal ¿entienden? lo imaginario es lo corporal dice Lacan pero eso no es lo fuerte de la cita continúo todo lo que se refiere a lo imaginario es decir a lo corporal es lo que surgió en primer lugar o sea lo que se refiere porque en la lógica de Miller primero hay un real y luego hay un significante lo afecta o sea que el real es anterior a lo simbólico y a lo imaginario aquí Lacan está diciendo que lo corporal lo imaginario es lo que surgió en primer lugar ahí hay una inversión también ¿qué es primero para Lacan? lo imaginario ¿y qué es primero para Miller? no empezaste a preguntitas me gustó eso es lo que surgió en primer lugar punto y coma allí no solo constituye agujero sino que el análisis piensa todo lo que se refiere al cuerpo en esos términos o sea todo lo referido al cuerpo nosotros lo pensamos en esos términos en esos términos de imaginario recuerden por ejemplo que Freud pensó la función de la pulsión en referencia a los agujeros ¿se acuerdan? todas las pulsiones de Freud están establecidas en torno a los agujeros del cuerpo por una razón distinta que tiene que ver que me parece me parece que Freud lo relaciona con la mucosa ¿no? entonces hay una idea de Freud que la mucosa se dividiniza más entonces claro en todos los puntos de su cuerpo no vamos a decir cuáles en los cuales hay una relación interior-exterior tienen mucosa ¿no? que no termina siendo nada profundamente interno ni tampoco la piel afuera es un punto justamente intermedio no es casualidad que Freud lo haya puesto ahí Freud no era un tarado tampoco es un tipo sumamente listo bueno entonces me parece que todo lo que se piensa referente al cuerpo se refiere a esos términos dice Lacan creo que se refiere incluso a Freud y toda la cuestión es saber en qué la incidencia del lenguaje es necesaria para pensar lo que en torno al cuerpo fue pensado en el análisis ligado a diversos agujeros entonces para pensar los agujeros del cuerpo dice Lacan hay que es necesario pensar el lenguaje porque para Lacan el lenguaje agujerea el cuerpo ¿sí? para poder pensar los orificios los agujeros ahí está haciendo una metáfora de la palabra agujero está relacionando su noción de agujero con la noción de agujero de Freud los agujeros que tiene en el cuerpo para pensarlo dice Lacan hay que pensar el lenguaje porque es el lenguaje lo que agujerea ya me siguen cada vez menos ¿verdad? o más o menos bien cada vez contestan menos ah bueno sí, sí tengo más cita Lacan bueno es que me adelanté porque expliqué lo que Lacan venía explicando disculpen lo digo que Lacan siempre lo dice mejor no es necesario aquí señalar en qué medida lo es o sea los orificios lo es lo oral lo anal sin contar los otros que he creído que debía agregar para dar cuenta de lo que es la pulsión ustedes se acuerdan que Lacan agrega a las pulsiones de Freud le agrega la voz y la mirada dos rápidamente también lo tiro por si alguien lo quiere trabajar dos pulsiones que son absolutamente inmateriales porque para Freud es la boca para Lacan es la voz ¿sí? y la mirada que es lo que decía David hace un rato la mirada es la mirada que es o la mirada que no es ¿de qué mirada estamos hablando? no es lo mismo decir el ojo que decir la mirada entonces son es interesante porque Lacan agrega pulsiones a la idea de Freud solo que en un sentido invertido en el grafo pero bueno eso es más complicado sigo con Lacan no es necesario señalar mentira siempre es necesario señalarlo cuando Lacan dice es un recurso lingüístico que usa Lacan pero cuando dice así es porque es necesario señalarlo entonces dice no es necesario señalar que la función de los orificios en el cuerpo está allí para designarnos que no es un simple equívoco transportar el término agujero de lo simbólico al imaginario ahí está el movimiento ¿ven? dice Lacan yo voy a tomar el término agujero lo voy a pensar en un orden distinto pero lo voy a retomar Lacan hace toda su teoría bueno toda su teoría hay mucho decirlo pero gran parte de su teoría en torno al agujero al agujero de lo que ustedes quieran al agujero del deseo al agujero de la falta tanto así que él dice realmente mi única aportación porque en eso Lacan es bastante sincero él se roba muchos comentarios científicos de la época y nunca lo cita en el seminario pero sí admite que en realidad todo eso que él está diciendo no es creación de él y él dice que su única creación es el objeto A ¿verdad? esta frase la conocen porque ¿qué significa que su única creación es el objeto A? ¿qué es el objeto A? ¿qué es el objeto A? ¿habían escuchado hablar de los objetos? es que esas cosas me tienen que preguntar si yo digo objeto A y no tienen ni idea de lo que es el objeto A levanten la mano y pregunten ¿qué es el objeto A? ¿alguien quiere saber qué es el objeto A? sí pero antes alguien que quiere decirnos qué es pues es que se planteaba como en diferentes contextos uno de ellos era como este resto que cae que decías de la perforadora sería como la cosita que cae ¿no? tengo entendido que es el otro y hay una A minúscula y una A mayúscula sí ¿qué es si este como tiene que ver tiene que ver porque incluso el objeto A toma su nombre A del otro igual que el otro minúscula que es el imaginario y el otro simbólico que es el lugar del otro no, no, no eso ya es más complicado no nos vamos a meter en problemas de terminología lacaniana volvamos al objeto A el objeto A más allá de que no entendamos muy bien qué significa en cada uno de los contextos siempre está ahí para representar lo que no es siempre se usa para representar lo que no está ¿sí? de hecho el objeto A es un representante de la falta ¿de la falta de qué? como bien decías depende del contexto depende de lo que Lacan está hablando pero siempre lo que representa es lo que no hay entonces Lacan hizo creó gran parte de su teoría por no decir toda su teoría en torno al agujero lo que Lacan lo que le interesaba a Freud era el borde del agujero ¿sí? lo oral de que el bebé chupa el bebé muerde ¿sí? entonces chupa el dedo ¿se acuerdan? la teta de la madre y todos estos días de Freud pero la clave del oral estaba aquí ¿cuál es el agujero de Lacan? este no es lo mismo no es lo mismo pensar en un borde que pensar en el agujero porque nosotros ya directamente nos obliga a pensar de cuál es la materialidad de un agujero por ejemplo la materialidad de un borde está muy clara está hecha de de piel ¿no? el borde ahí no hay tanta confusión el problema es de qué índole material es un agujero por eso el tipo tiene que inventar un objeto para representar justamente lo que no está son 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 mundos filosóficos ¿entienden? ¿no? el verdadero problema es que Lacan es lo contrario a nuestro mundo filosófico es Aristóteles dado vuelta entonces es complicado realmente es complicado ¿no? no sé si alcanzan a ver lo complicado que es bueno bueno ¿cuándo vamos al tiempo? ¿qué te parece si bueno tomamos un descanso? ah bueno ¿no? porque me parece que el ánimo y el interés está pero la energía sí hay que retomar un poco tomen un café tomen un café 5 o 10 minutos tú estás decidiendo buenísimo sí unos 5 o 5 minutitos tomes un café y seguimos tu cara la angustia me angustia a mí también a mí también a mí también un café ¿no? 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 Gracias. 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 Bueno, lo tomemos algunas consideraciones periféricas en lo que llegan los demás compañeros del baño y del café. Todos los textos que yo recomiendo los tengo en PDF. Entonces, dos cosas. Uno, en mi página personal de Facebook de Juan Manuel Martínez hay una sección que llama Biblioteca psicoanalítica donde subo todos los textos en PDF. ¿Sí? Ahí lo pueden buscar. Si alguno de los textos no está ahí, de lo que yo digo, que a ustedes les interesa, me mandan los mensajes y yo se los mando. ¿Sí? Todos estos textos, incluidos los de Miller, todos los pueden, me los pueden pedir. La segunda consideración, la olvidé, pero a todos los que la recuerden en unos minutitos se las vuelvo a decir. Espero que se esté entendiendo la línea inicial del desarrollo que era pensar. No, no, todavía no empezamos. Estamos charlando de lo que llegan los demás. Espero que, espero que tengan de fondo la idea de la línea central del desarrollo que es ¿Por qué pienso yo que es tan frecuente la utilización del concepto de cuerpo? El psicoanálisis lacañano. Porque me parece, y a los de fondo todos los desarrollos que estoy presentando, siento que la idea es que lo real del cuerpo es más verdadero que las palabritas y que las imágenes. Básicamente creo que esa es la idea. Entonces, por eso se vuelve a la noción del cuerpo. ¿Entienden? Me da la sensación de que hay una idea de sustancialidad, de que ahí nos podemos más o menos quedar parados. ¿Sí? El problema del psicoanálisis de Lacan. Volvamos al objeto ahora rápidamente. El problema del psicoanálisis de Lacan es que genera, no solamente en ustedes, sino en cualquiera, la sensación de inestabilidad. Porque es la típica inestabilidad que tenemos cuando carecemos de sustancia. ¿Entienden? ¿Qué significa los pies sobre la tierra? Los pies sobre la tierra. ¿Por qué sobre la tierra? Porque en el mar, las cosas son más complicadas. En cambio, la tierra es firme, se sostiene, se mantiene. El problema de la teoría de Lacan es que no. Digamos, no es que no sea firme. Es firme, pero intentan proponer la idea de una desontologización. ¿Se entienden, no? Es un problema gravísimo. Por eso yo le decía que es Aristóteles al revés. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, una duda. Adelante. ¿Y lo real se podría equiparar con lo verdadero? Es decir, hablabas como de sexualidad femenina y lo corporal. ¿Entonces tal vez al articular los entregarientes es como lo verdadero? ¿Sabes qué? Mira, te voy a decir lo que realmente pienso. Me parece que el verdadero problema es que un psicóloga mileriano o lacaniano te diría que no, pero piensa que sí. Esas son las cuestiones terribles, ¿no? Porque, por ejemplo, usted diría, no, 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 no. Real y verdadero no significa lo mismo. Pero nunca terminaría de explicarte bien a bien por qué no significa lo mismo. Y siempre estaría de fondo un discurso que da a entender que pareciera que sí. Esas son las peores discusiones. No sé si alguna vez han discutido con alguien que piensa lo contrario de lo que dice. ¿No? Que piensa que piensa una cosa y en realidad piensa otra. Entonces hay que ver si el problema no va un poco por ahí. Que yo creo que los colegas piensan que piensan algo y en realidad piensan otra cosa. Yo creo que piensan que piensan como lacan y quizás piensan en el sentido completamente contrario. Entonces yo pienso que sí, pero pienso que nadie te lo va a admitir. ¿Entendés? O sea, nadie te va a decir, no, bueno, sí. Igual que cuando dicen la sexuación del hombre y la mujer. Y cuando nos referimos al hombre, ¿nos referimos a un hombre? No, 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 no es un hombre, no es el hombre. Y la mujer, no, no es la mujer. Entonces, ¿qué es? Pero cada vez que lo vuelven a decir, se vuelve a sonar como si estuviéramos hablando de hombres y mujeres. Entonces, para mí el problema es que eso eleva la discusión a un nivel en el que no se puede discutir. Porque vamos a discutir con alguien que sostiene que lo que sostiene no es lo que está sosteniendo. Es difícil, ¿eh? Esa sería mi respuesta. Pero es un problema en el que te estás metiendo. Bien, ¿retomamos? Sí. Nadie tiene ganas, pero bueno. Vamos a lo fuerte, sí. Vamos más rápido. ¿Por qué Lacan propone que lo simbólico genera agujero? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué Lacan propone que lo simbólico genera agujero? Lo piensa en la lógica del S1 y el S2. ¿Sí? Seguramente lo habrán visto alguna vez. El S1 y S2 puesto en relación. Lo que generalmente se articula es esto. Una articulación que yo le vi, por ejemplo, a Alfredo Ayrsten, que para mí va a la cuchilla de la vela, que complejiza este problema, que es esta. Porque aquí ustedes entienden que S1 y S2 están en relación. Pero aquí queda explícitamente manifiesto que tanto S1 es antes que S2, como S2 es antes que S1. Y este es un problema mucho más lindo para pensar. ¿No? Esto queda como reclaro. Ah, sí, claro. Hay una relación circular. Pero el verdadero problema es que tanto este es antes de este, como este es antes de este. Y ahí ya no es tan fácil de pensar. ¿Sí? ¿Ese se refiere al sujeto? No, al significante. Significante. Significante uno, significante dos. Es decir, dos significantes puestos en relación. Esto, si ustedes lo hacen girar, es un taladro. ¿Ven, no? Y la propuesta de Lacan es que el sujeto... ¿Alguien se acuerda de la definición canónica del sujeto de Lacan? ¿Alguien se acuerda de la definición canónica del significante de Lacan? Sí. Bueno. Ahora voy a recordar esto, sí. Un sujeto... A ver, sí. ¿Cómo? Un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Perfecto. Esa es la definición de significante. ¿Cómo? Un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Ahora, en esta misma definición circular Lacan define sujeto, pero la define circularmente. Dice, un sujeto es lo que un significante representa para otro significante. Entonces, en este taladro de relación de C1-C2, ahí surge el sujeto. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es un sujeto? ¿Ustedes son sujetos? No. Porque estrictamente hablando, en un sentido profundo imaginario, ustedes no están hechos de palabras. Ese es otro problema que en la semana que dice Lacan no se escucha todavía. Estamos hechos de palabras. No. O sea, nosotros estamos hechos de otras sustancias más que palabras. ¿O no? ¿O no? Sí. Entonces, hay que ver qué es ese sujeto y con qué es lo que nosotros trabajamos en el consultorio. Porque como decía David hace un rato, si nosotros trabajamos con un sujeto que es lo que un significante representa para otro, entonces no trabajamos con Dafne ni con Alejandro. Porque ellos no son un sujeto que representa un significante para otro. Ellos son entes materiales que están conformados por una cierta corporalidad material y con lo que nosotros trabajamos es con algo distinto. ¿Sí? Por eso el psicoanálisis no es un humanismo. Y no es una antropología, por ejemplo. Porque lo que está de fondo para nosotros no es el humano. Pero no recuerdo cómo llega aquí. Ah, sí. Porque la pregunta es cómo el significante agujerea. Bueno, así. Si ustedes ponen a establecer la relación entre S1 y S2, lo que generan ahí es un taladro. Un taladro que agujerea. ¿Qué agujerea? Lo material. Lo consistente. ¿Sí? Entonces ahí la cosa se pone interesante. Permítanme seguir el desarrollo con un poquito más de orden. Yo pienso que cuando ustedes ponen en relación el S1 con el S2, lo que se genera ahí es un espacio. Supongo que lo ven, ¿no? Intuitivamente. Es un espacio. Es una llancia. Se tradujo a veces en Lacan. Es un hueco. Es una oquedad. Es un vacío. Es un agujero que agujerea la supuesta consistencia del imaginario. El imaginario, que para nosotros intuitivamente es consistente, queda agujereado por esa relación S1-S2. Entonces lo que queda en el centro es un hueco. Que se caracteriza por justamente no tener consistencia. La relación entre un significante y otro no da ninguna consistencia. Por eso Lacan no es que las palabras son muy importantes. Las palabras en Lacan no son muy importantes. De hecho Lacan ni siquiera trabaja con palabras. O sea, dicen palabras para las palabras y las cosas, que es un texto que está buenísimo. Pero la ruptura que se hace entre la palabra y las cosas no es tan profunda ni tan grave como lo que genera de relacionar un significante con otro. Es decir, estamos en pura teoría de discurso. ¿Entienden? Con las palabras se hacen cosas. Pero esas cosas que se hacen no son materiales. O sea, ¿ustedes pueden matar a una persona lanzándole una palabra? Aunque poéticamente. Porque es que sí, pero no es casualidad. Hay toda una vertiente. Yo por eso le decía a David el otro día. Es que es buenísimo el argumento y es revendible. Está bárbaro. El tema es que hay que tener cuidado. Porque estrictamente hablando, ustedes no pueden asesinar un cuerpo biológico lanzándole una palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene otra categoría sustancial que no afecta a ese cuerpo. Ahora, afecta a ese sujeto en otro nivel. De hecho, una palabra puede cambiar una vida. Pero no matar un cuerpo biológico. ¿Y una piedra? Sí. Bueno, una piedra. Lancenla de buena altura y van a ver. Les voy a leer una cita. Cortita esta. Del seminario 22. Un seminario que les recomiendo. Que se llama de RSI. De la clase del 15 de abril del 75. Dice Lacan. Replegando el inconsciente sobre lo simbólico. Es decir, sobre lo que por el significante hace agujero. Replegando el inconsciente sobre lo simbólico. Es decir, o sea, va la definición de simbólico. Sobre lo que por el significante hace agujero. Si se fijan en el cuadrito, no está descabellada la idea. Porque, fíjense, Lacan, simbólico lo que hace agujero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Lacan, lo simbólico a través del significante hace agujero. ¿En dónde? ¿Sobre qué? Sustancial. Exactamente. Todo lo que dijimos está bien. Sobre el imaginario sustancial del cuerpo. Pero es una idea muy distinta del cuerpo, ¿no? El otro cuerpo era lo que estaba desde antes. Bien. Entonces pienso que ya todo el esquema mileriano queda subvertido. Lo imaginario no es la imagen del cuerpo, sino el cuerpo consistente. Vayan, mientras me escuchan a mí, vayan viendo la tabla. Lo imaginario no es la imagen del cuerpo, sino el cuerpo consistente. Lo simbólico no son las palabras, sino lo que crea agujero. Pero este es un problema central para el que a nosotros nos interesa hoy, porque, al parecer, en las citas originales, aquello que era verdadero que el analista tenía que poner en la sesión, es decir, el cuerpo real, el cuerpo como real, lo real del cuerpo, como decía Miller, no solamente no es real, para Lacan, sino que implica un engaño imaginario. Entonces, quizás, la pregunta sería, ¿cuál es el engaño? El engaño, justamente, es el de creer que somos sustancia corporal. Entonces, quizás, no sería descabellado pensar que los colegas cayeron en el engaño. ¿Sí? Es decir, el engaño es, yo veo algo que es imaginario y pienso que ese imaginario es real. El modelo definitivo, que seguramente han visto, quizás no con mucho detalle, pero lo podemos ir desarrollando un ratito, que Lacan va a utilizar para pensar el problema, este problema, es el nudo borromeo. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Alguien no sabe lo que es el nudo borromeo? Bien. El nudo borromeo... Me vas a matar si uso ese. No, dale. Nada más que hazlo un poco más grande. Bueno, entonces ya me prestaron un pizarrón. Vamos a hacerlo bien. En este momento, estos hilos están anudados. No voy a seleccionar el anudamiento porque ahora no es lo que me interesa. Pero estrictamente hablando, uno pasa por adentro de uno, por fuera del otro. Es una idea importante. Este es el modelo que Lacan va a utilizar para explicar el problema de real simbólico imaginario. Entonces, él arma esta esquemita, ¿sí? Que se los voy a presentar, se lo voy a escribir en un momento, se lo déjenme ver. En donde lo plantea... Creo que es el seminario 23, pero no les digo porque no quiero meter la parte y decirles que no es cierto. Porque el seminario 22 justamente llama el RSI, ¿sí? Pero no estoy seguro si esto que voy a escribir ahora queda explicitado en el RSI al final o ya es del seminario 23. Disculpen, no la noté ahí porque la noté, no me acuerdo. ¿Cuál es la idea? Que en el círculo de lo imaginario, donde no tiene relación con ninguno de los otros dos, Lacan escribe el cuerpo. En el círculo de lo simbólico, Lacan escribe la muerte. En el símbolo de lo real, Lacan escribe la vida. Por supuesto, ¿qué va a ir en el centro? No. Justamente para delimitar el agujero, ¿no? Justamente se va en el centro de la formación. Y aquí van otras cosas que en el programa no os voy a explicar, pero las anoto. Que sería el goce del otro. El sentido. El sentido del agujero de el día 22 y 23 es ideal. Y el goce fálico, ¿sí? Esto ahora no viene al caso. Lo que quiero que vean es que justamente la parte del imaginario que no tiene contacto ni con los simbólicos ni con los reales es el cuerpo. ¿Ok? Entonces yo les agregaría esta idea. De que lo imaginario, para copiarnos de allá. Es la consistencia. Lo real es la existencia. Y lo simbólico es el agujero. Ahora lo voy a explicar, no se preocupen. Pero para los que nunca lo habían visto ni idea de que era un nudo morromeo, hay que explicarlo. Entonces, como les decía, el modelo definitivo que Lacan va a utilizar es el del nudo morromeo, ¿sí? En él, lo imaginario es aquello que consiste, y el esquema está claramente identificado como el cuerpo. Lo simbólico es lo que hace agujero y lo real es lo que existe a ese agujero. Lo que existe al agujero. Es decir, lo que puede existir por el hecho de que ese agujero haya sido hecho, haya sido efectuado. Y por ende, es el efecto del agujero, ¿entienden? Sale del agujero. Les comparto una cita de Lacan. Y ya con esto vamos cerrando. Hacia la conclusión de por qué creo que el cuerpo está tan presente. Seminario 22, RCI. Enos aquí, pues, en lo que vuelve más sensible que todo la relación del cuerpo con el imaginario. Otra vez. Y lo que yo quiero hacerles observar es esto. ¿Podemos pensar lo imaginario? ¿Lo imaginario mismo en tanto que estamos en él tomados por nuestro cuerpo? O sea, la idea de Lacan es profunda, ¿eh? No es un mal diagnóstico de la situación. Él se da cuenta que en lo imaginario estamos tomados por el cuerpo. Por eso cuando nosotros creemos que somos nuestro cuerpo, estamos tomados siempre en lo imaginario. ¿Podemos pensar lo imaginario como imaginario? ¿Para reducir, si puedo decir de alguna manera, su imaginaridad? O sea, ¿podemos pensar para reducir lo imaginario? ¿Y eso reduciría su imaginaridad? Para mí la idea es que si estamos tomados por nuestro cuerpo, estamos en lo imaginario. Lacan no dice tomados por la imagen de nuestro cuerpo. ¿Entienden? Que es lo que generalmente se conoce como el imaginario. Lacan dice, justamente, se refiere al cuerpo como consistencia, no como imagen, sino como consistencia. O sea, quizás eso, como les decía hace un momento, es lo que les pasa a los analistas. Quizás están en lo imaginario, tomados por la idea del cuerpo, y entonces piensan que el cuerpo es lo real. No sería nada sorprendente. De hecho, ustedes también lo piensan. Ustedes piensan que es más... Esta idea de... ¿Qué significa este dicho latino, a ver si alguien lo escuchó una vez, que dice res non verba? ¿Alguien lo había escuchado alguna vez? Res non verba? Las cosas no palabras. No. Cosas, no palabras. ¿Por qué? Porque estas palabras se las lleva el viento. En cambio, las cosas... ¿Entienden? Es esta idea de... No te fijes en lo que dice, fíjate en lo que hace. ¿Por qué un hecho es mucho más pesado que un montón de palabras? Y porque las palabras tienen esta sensación de que, bueno... En cambio, las cosas que... Consiste, consiste. O sea, esto está acá, no es un engaño. ¿Entienden? Existe... No. De hecho, no existe. Lo que existe es lo real. Pero las cosas estas consisten. Entonces, esta consistencia nos da la sensación de que hay seguridad, de que esto es así, de que acá estamos. En cambio, frente a las palabras, que nos da la sensación de que está todo en el aire. ¿Sí? Por eso la teoría de Lacan da esa sensación. Porque justamente elimina la noción de consistencia. Es un materialismo, dicen acá. Pero es un materialismo de palabra. O sea, que no hay sustancia. El problema es que en Freud, al final, en el fondo, hay sustancia. Porque la verdad es que la pulsión, aun cuando tengo una relación con lo cultural y todo lo que estuvimos hablando en estos días, proviene el cuerpo. Es decir, ¿por qué la oleada de la adolescencia viene en la adolescencia? Porque hay un movimiento hormonal que entonces generaría... Entonces, ahí viene una segunda oleada de la sexualidad. O sea, la segunda oleada de la sexualidad está puesta claramente en la idea de que cuando se mueven las hormonas, viene algo. Y esas hormonas son materiales. ¿Se entiende, no? Y ahí la cosa termina siendo un poco más clara, un poco más evidente, menos preocupante que una lógica donde lo que tenemos en el centro de nuestro esquema es algo que nos indica que no hay nada. Me parece que es un problemón. Bien. Una cita más. Tengo dos o tres citas de lo mismo y seguimos. Perdón, y terminamos. De la hora del seminario 23, de la clase del 11 de mayo del 76. Dice... Esta forma del dejar caer, del dejar caer de la relación con el cuerpo propio, es completamente sospechosa por un analista. O sea, nosotros es sospechoso que un analista piense así. Esta idea de sí, de sí como cuerpo, tiene algo que tiene un peso. Es interesante la idea porque juega con la palabra de peso. Es decir, tiene un peso en el sentido de que tiene un peso sustancial que si ustedes lo ponen sobre una balanza pesa, pero al mismo tiempo está diciendo que es una idea pesada. ¿Entienden? Que es una idea poderosa, que es difícil sacársela de la mente. Entonces esta idea de sí como cuerpo tiene un peso. Eso es lo que se llama el ego. ¿Qué es el ego en la teoría psicoanalítica? ¿Qué significa el ego en latín? En latín, en latín. ¿Qué significa ego en latín? Yo. Yo. No. No. Para Lacan, esto no hace falta que se lo recuerdes, seguro lo saben. El yo es profundamente imaginario. ¿Entienden? Entonces la idea de mí como cuerpo, dice él, eso es algo que tiene un peso. Y eso es lo que se llama el ego. El yo es pensar que yo soy esto. Y en latín de Lacan, el yo es lo más imaginario que hay. ¿Sí? Si el ego es llamado narcisista, es porque hay algo en un cierto nivel que soporta al cuerpo como imagen. ¿Sí? Pero no es que está la imagen del cuerpo y el cuerpo por otro lado. El cuerpo como imagen. Eso es el trío. Entonces... Bueno, una más y termino. Porque después esto quiero hacer... Quiero cerrar la idea, pero... No sé si para ustedes lo es, pero para mí es importante... Última cita, lo prometo. Seminario 25, momento de concluir. Seminario buenísimo. Además que está en el momento de concluir que ya es un título genial. Clases del 17 de enero del 78. Dice Lacan. El hecho de que el ser viviente se defina casi como un garrote. Lacan utiliza dos metáforas para hablar del cuerpo. Criticando a Freud. La bolsa. Dice que para Freud el cuerpo es una bolsa de pelotitas. Y se refiere a las pulsiones. Y él dice las pulsiones y las pelotitas van saliendo del cuerpo. Es una broma que él hace en torno a la idea de Freud que el cuerpo sería como una... Esto es lo que dice Lacan de Freud. No se enojen conmigo. Esto es lo que dice Lacan de Freud. Que el cuerpo sería como una bolsa llena de pulsiones. ¿Sí? Y Lacan le llama la bolsa. Es una de las metáforas. Y la otra es el garrote. Entonces, aquí cuando dice como garrote, piensa... Es el dibujo que hace Lacan. Cuando habla de la bolsa. Y después lo compara con un garrote. Entonces, la idea sería que está llena de pelotitas. ¿Sí? Esa es la crítica a la idea del cuerpo en Freud. Entonces, el hecho de que el ser viviente se defina casi como un garrote, a saber, que tiene una boca, incluso un ano, y además algo que amueble al interior de su cuerpo, es algo que tiene consecuencias que no son escasas. O sea, no hay pocas consecuencias en el hecho de pensar el cuerpo como un garrote. En el sentido de que hay una boca por donde las cosas entran, y un ano por donde las cosas salen. Tiene consecuencias que no son escasas pensar así, eh. Me parece a mí, dicen Lacan, que eso no carece de relación. Escuchen esta metáfora porque es increíble. Me parece a mí que eso no carece de relación con la existencia del cero y del uno. Venía hablando del cuerpo, del garrote. Dice, a mí me parece que hay una profunda relación entre el uno y el cero aquí. Ustedes saben que el gran problema del occidente para aceptar los números arábigos fue la existencia del cero. Roma no quería, de hecho en los números romanos no hay cero, y Roma no quería, y la Iglesia Católica por mucho tiempo después tampoco quiso admitir los números arábigos justamente porque trabajan con el cero. Y el cero implica un vacío. Y si sus familias son religiosos, ustedes muy bien sabrán que por los agujeros se mete el diablo. Entonces, hay algo, es una idea parménica de fondo, ¿entienden? Por eso les digo que es un mundo. Lacan es un mundo. Un mundo que está pensado completamente distinto de como nosotros hemos pensado el nuestro. Es decir, a nosotros el uno, no tenemos ningún problema con el uno, pero el cero ya es un problema. Porque implica una cifra que representa algo que no es. Y ahí tienen el problema de ser y no ser, ¿entienden? Entonces, cuando los números arábigos de la India, pero bueno, no llegan por los árabes, llegan a Roma, Roma tardó 400 años en... ¿Ustedes en la primaria les enseñaron a sumar con unos romanos? ¿No? ¡Qué bueno! ¡Terrible! En cambio, cuando ustedes introducen un cero, la cosa es bastante más simple. Pero aún así, Occidente tardó 400 años en aceptarlo. Solamente porque pensar la idea de algo que no es, es muy difícil para nosotros. Pero volvamos a este punto. Lacan dice, pensar el cuerpo como un garrote es algo que tiene muchas consecuencias. A mí me hace pensar, me parece a mí que tiene que ver con el uno y el cero. Sí, cito. Que el cero sea esencialmente ese agujero, es lo que vale la pena que sea profundizado. O sea, en lo que nosotros tendríamos que profundizar más, lo que tendríamos que pensar un poco más es que el cero es un agujero. O sea, el uno, no tenemos tantos problemas con el uno, porque pensamos uno, dos, tres, cuatro... Es una idea un poco ilusoria de la matemática, que supone que la matemática surge como una forma de explicar el mundo. Claro, había muchos, yo tenía muchas gallinas y tenía que contar cuántas gallinas eran, entonces empecé a desarrollar la matemática para contarlas. En realidad es mentira, porque el pensamiento matemático es profundamente abstracto. Y díganme, en la realidad, ¿cuántas veces vieron un cero? ¿O cuántas veces vieron un tres? ¿O cuántas veces vieron un raíz de menos uno? Nunca, jamás, y no lo van a ver jamás. Pero es un problema que Lacan dice que hay que especificar, porque quizás con el uno no tenemos problema, con el cuerpo como garrote, pero sí tenemos un problema con el cero, con el cuerpo como agujero. ¿Sí? Termino la cita. Que el cero sea esencialmente ese agujero es lo que vale la pena que sea profundizado. Eso tiene la más estrecha relación con lo que articulamos en lo que concierne al cuerpo. Ahí está, ¿ven? Lacan dice, para mí, el tema del cero como agujero tiene que ver con el cuerpo. El cero es, perdón, el cero es un agujero y tal vez él podría decirnos mucho más, hablo del cero y del uno como consistencia. Entonces, el uno funciona como consistencia, eso no se les dificulta pensarlo, ¿no? El uno es la consistencia, un marcador. Pero el cero funciona justamente como ausencia, como un vacío. Y Lacan, cuando tiene que pensar el cuerpo, él dice, valdría la pena profundizar en el cero y no tanto en el uno. Porque lo que él quiere poner a consideración sobre la mesa para todos nosotros es la utilización del agujero. La utilización del cero en el sentido de lo que no hay. Por eso él dice que nosotros somos más agujero, en realidad, que consistencia. Pero todos pensamos que somos consistencia. Entonces yo creo que la obsesión que tiene el psicoanálisis lacaniano con el cuerpo es la misma obsesión que tiene Occidente con el cuerpo en estos días. Es ver si podemos volver a algo que no nos deje profundamente en la nada. ¿Entienden? Ver si podemos volver a algo que nos dé una cierta sustentabilidad material de poder decir, bueno, muchachos, al final del camino está esto. Al final del camino está esto. Entonces no hay problema. Yo pienso que el psicoanálisis lacaniano se encuentra con el problema de que Lacan plantea un escenario en el cual al final del camino no hay nada. Y frente a esa situación, que es absolutamente terrible, volvemos al cuerpo. Y volvemos al cuerpo como lo real del cuerpo. ¿Entienden? Como todo eso que no ha sido dominado por el significante y que está ahí. Y que en el fondo del desarrollo está ahí. Y que si no hubiera humanos, igual estaría ahí. Porque es algo que es presimólico. Que nunca terminamos de captar y que en el fondo sigue estando. Y con esto cierro. Y lo más fuerte de todo es que últimamente en psicoanálisis lacaniano, la respuesta a todos los problemas que en la clínica no se pueden resolver están puestos en el goce. ¿Y el goce de quién? Del cuerpo. O sea que cuando el analista ya no tiene ni idea de qué es lo que está pasando en el consultorio, dice, ah, es que hay algo del cuerpo que no se puede simbolizar y que es inefable y que me está jodiendo el tratamiento. Mucho goce, mucho goce, mucho goce. Y bueno, señor, si usted quiere seguir gozando, váyase. Pero es un problema que no resuelve nada. ¿Entienden? Porque decir que él goza mucho o que él goza poco no cura a nadie. Para mí es más bien una forma de decir, hay algo en el fondo que es intratable porque es inefable, sobre el cual no puedo hacer nada porque es un resto que quedó inefable de cuando el significante entró. No me parece mal. Está buenísimo que alguien pueda plantear la teoría que más le guste. Lo que pienso es que Lacan dice otra cosa. Y es que en realidad creer que hay cuerpo es un engaño imaginario y que si realmente querríamos pensar el problema, no tenemos que pensar en el uno, sino en el cero. Y cuando ustedes despliegan esta idea, quizás ahora esto no hace ningún sentido. Pero guardenlo en algún lado. Porque cuando ustedes logren desplegar la idea de la falta y del cero, realmente van a ver cómo una clínica que sea acósica genera un mundo de posibilidades y millones de formas distintas de intervenir y de arreglar problemas que no tienen que ver con algo material. ¿Se entendió más o menos? ¿Algo se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí me genera mucha duda esto, pero en el sentido... Bueno, es que eso ya sería como abrir otro tema. Ojalá que en algún momento lo puedas trabajar, pero por ejemplo con los niños así. Porque también se trabaja como la parte del cuerpo, pero también la parte que no atrae, según el síndicante. Claro. Y estoy entendiendo ahora que se supone que tendríamos que vernos como un agujero. Para mí el problema con el autismo es que no sabemos nada de autismo. Y que pienso que en los años 50 y 60 lanzamos un montón de hipótesis, que está re bien porque lanzar hipótesis está muy bueno. Que después otras disciplinas nos corrigieron un poco y que frente a eso no sabemos muy bien cómo actuar. Yo lo que pienso en torno a esa idea es, habría que pensar si nosotros podemos atender pacientes con autismo o no. A mí no me molesta la idea, no por esta idotez de la castración y aceptar, no todo. No por esas ideas, sino porque creo que hay cosas que quizás no valdría la pena que el psicoanálisis intervenga, sino otras disciplinas, de las cuales hay muchísimas y seguro que estaría buenísimo, y otras cosas que sí. Entonces yo primero pondría en tela de juicio si nosotros tenemos algo que hacer ahí o no. Y la idea básica para poder pensar si sí o si no es tratar de entender qué es el autismo, de dónde proviene el autismo. Entonces yo empezaría por ese lado. ¿Qué más? ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo que nos haya entendido? O sea, que pueda ser articulada una pregunta. Bueno, es que lo decía respecto a la presencia del cuerpo, del analista, ¿no?, en el consultorio. Y como lo ibas explicando, me pareció como una paradoja, ¿no?, al final, porque... ¿Para qué quieres un cuerpo si al final, desde Miller, ese cuerpo no es simbolizado? Creo que tengo... Aquí mi ignorancia es grande. Entonces, lo que te voy a contestar, tómala con pinzas. Pero creo que tengo una pequeña respuesta de lo que podría decir un milleriano. Con mi cuerpo simbolizo cosas de tu cuerpo que no han sido simbolizadas. Es una idea que Freud trabaja cuando él dice la idea... ¿Se acuerdan de esta idea del órgano receptor, el inconsciente como un órgano receptor? Bueno, a veces también me suena un poco parecido. Como si el cuerpo funcionara, el mío, funcionara para dar la posibilidad de simbolizar cosas que no están simbolizadas. Pero ojo, eso es una idea de Melanie Klein. Es una idea de Bion. No sé si ustedes están familiarizados con la teoría Kleiniana, pero Bion plantea exactamente lo mismo. Pero en el esquema Kleiniano tiene más sentido. En el esquema Lakaniano no tanto. Y es otra invitación, si alguien lo quiere estudiar. Hay que ver si a veces los Lakanianos no somos más Kleinianos de lo que creemos. Eso es lo que yo le respondía. Porque a veces uno cree que es una cosa y en realidad es otra. No, porque nunca en la vida hayamos abierto un libro de Klein. Klein, eso significa que no necesariamente estamos practicando justamente el psicoanálisis que Klein propone. Aunque no digamos Lakanianos. ¿Se entiende más o menos la idea? Yo creo que iría por ahí. Yo pienso que la paradoja era otra. Que me ibas a preguntar, ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué sentido tiene pensar la presencia como un cuerpo biológico si justamente lo que Lakan trata de plantear es que habría que presentar la presencia como una ausencia? Eso a mí me parece más interesante. O sea, pensar la función del analista como una ausencia me gusta mucho más que pensarla como poner un cacho de carne, de tripas y de grasa, lamentablemente de grasa, sobre la decisión del analista, ¿entienden? O sea, a mí esa idea no me parece muy genial, pero pensar la idea de la función del analista como falta, yo digo, ah, bueno, es un poco más interesante. No tanto como uno, sino como cero. Bien, ¿algo más? He escuchado hablar sobre la terapia online, ¿no? Entonces, pienso que para mí como que no está tan aceptable esta parte, ¿no? Porque no está el cuerpo presente, ¿no? Sin embargo, para Lakan, ¿pudiera ser que esto sí funcionara, no? Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Nosotros trabajamos durante el año, cuando trabajamos en torno a la conferencia, si por internet se podía o no. Para Miller no se puede. Porque el requisito, y eso es un requisito para Lakan también, ¿eh? La presencia del analista. Solo que como siempre hay que definir qué es presencia. Para Miller presencia es poner el cuerpo y si nos... Ojo, aquí hay un problema... El problema es que nosotros tenemos que hacer responder a un autor cosas que el autor nunca jamás hubo pensado. No es que no se pueda, obviamente no se puede. O sea, Platón es un autor... No es un autor absolutamente vigente. Y se murió hace 2.500 años. Eso no implica que no funcione. Pero siempre hay que hacerlo andar, hay que echar a andar la teoría para ver si podemos, con planteamientos de un autor que nunca pensó el problema, resolver estos problemas, ¿no? Que es un poco lo que decía en torno a la cuestión tecnológica. Básicamente es eso. Lo que yo trato de desestimar con esta investigación es que el problema del cuerpo invalida el análisis por internet. Ahora, pienso que hay otros miles de problemas por el análisis por internet. Tenemos que seguir trabajando, ¿entienden? Pero ya creo que queda planteada que el cuerpo en este sentido no es un problema. Ahora, hay que seguir con el siguiente problema. ¿Cuál es el próximo problema? Bueno, por ejemplo, la transferencia. Bueno, vamos a hacer ya. Y vamos a ver si con la teoría, una teoría que nos fue dada, podemos resolver problemas propios de nuestra época. Es decir, yo no me gusta ni el que dice no rápido ni el que dice que sí sin pensar. A mí ninguna de esas dos posturas me agradan. Porque el que dice no rápido tiende a ser un viejo conservador que no tiene ni idea de lo que es Skype, ¿no? Y el que dice sí rápido tiende a ser un inconsciente. Entonces, yo creo que hay que hacer este tipo de ejercicios. Paremos, pensemos, busquemos y luego vemos. Yo tengo una postura personal frente a eso, pero eso es lo de menos. ¿Alguien más? Bueno, antes de que nada, agradecerte la exposición. Realmente es una investigación minuciosa con Batai para aplaudirse. Muchas gracias, Anatio. Y, en realidad, estoy como completamente de acuerdo en general con lo que nos trajiste, a tal grado que podría aventurar la hipótesis de que tal vez en la actualidad podremos hablar de un psicoanálisis migleriano. Esa diferencia tan abismal que estuviste mostrando, desde mi perspectiva, cambiaría realmente la forma en la cual se está pensando un psicoanálisis. Y eso, para mí, es un problema en el sentido, y es otra diferencia, en el que, para mí, tomar postura sí implica algo más. Dices, en algún momento, tú puedes irte al lado de Arménides, de Platón, y no importa, cada gente tiene la opción de decidir qué es lo que quiere pensar. Sin embargo, eso trae consecuencias. Yo, bueno, por aterrizar el ejemplo, si yo le preguntase a alguien cuál es su héroe político, me dice Mujica, y a otra persona me dice Jirela, no es lo mismo. Mujica. Mujica. Obviamente, eso implica que tú estás leyendo el problema y entiendo un juicio desde una serie de presupuestos. Y, entonces, en este sentido, mi problema, y lo que he estado trabajando, hice una invitación para que trabaje, porque creo que es muy importante, es, si tenemos un psicoanálisis prohibido en una clínica, y pensamos que el psicoanálisis es un ejercicio clínico, creo que podemos decir que hay un psicoanálisis mejor que otro. No es que la decisión que uno tome, es decir, no, yo voy a ser liberiano, no tenga incidencia. ¿Te puedo interrumpir en ese punto? Más allá de que después sigamos grabando. Supongamos que sí, que es cierto lo que dices. ¿Cómo podríamos medir la eficacia, o la pertinencia, mejor dicho, de un psicoanálisis con respecto al otro? ¿Cuál sería la medida, digamos? Ah, justamente este trabajo implica en construir un instrumental, un maestro que permita hacer eso. Porque también se puede decir, para mí el psicoanálisis es un problema, una filosofía, ¿no? No como forma de vida, como se trata de ello, sino una filosofía más como sistema de pensamiento. Claro, claro. Y pensar, pues igual el psicoanálisis de mi vida no tiene más sentido como sistema de pensamiento. Pero creo que sí es algo que se tendría que trabajar, porque al menos ahorita en lo que sucede en la IPA es que todo vale. Claro. Hay que esplenernos, nicotianos, y nunca se ponen de acuerdo porque están hablando de cosas completamente diferentes. Y dices, vale. Pero si lo pensamos en términos psiquínicos, sí creo que podríamos decir algo al respecto y no cualquier cosa maldría. Pero no sé cómo me has puesto. Bien. Tengo varios comentarios. Me parece una gran pregunta. Y la verdad es que el hecho de que preguntes eso me hace sentir que se entendía un poco la idea de lo que yo trataba de transmitir. Primero que nada te recomiendo un artículo de un psicoanalista que se llama Alfredo Eidelstein, que es lo que les dije, la forma de escribir. Porque él tiene un artículo que se llama el psicoanálisis milleriano. O sea, él ha llegado a la misma conclusión que tuve y dice, hoy en día hay un psicoanálisis imperante y es el milleriano. Así como hay un freudiano, un kleiniano o un lacaniano, hay uno que es milleriano. Y hoy el mundo del psicoanálisis es milleriano. Eso en primer término. O sea, la respuesta de parte de él sería que sí. Tienes razón. Yo el único problema que le veo a esta cuestión, es decir, entiendo lo de tomar partido y estoy de acuerdo. Yo creo que la posición epistémica que uno tome va a terminar teniendo efectos en todo. Y más que nada en su clínica. Entonces, seguramente, si yo me la paso interpretando el goce inefable, va a ir para un lado. Si yo me la paso interpretando el Edipo, va a ir para otro. Y si yo me la paso interpretando la envidia primitiva, va a ir para otro lado. Seguramente, ¿no? Solo que a mí me cuesta pensar. Y este es un problema que yo les transmito, a ver si lo podemos resolver. A mí me cuesta pensar una escala en la cual podamos pensar un análisis mejor que el otro. ¿No? La respuesta parcial y siempre incompleta que yo había encontrado era tratar de ver si en un ejercicio formal la postura teórica tiene lógica hacia el interior. Y la verdad es que yo ahí a Lacan y a Miller los veo igual de lógicos hacia el interior. O sea, para mí la propuesta de Miller no es menos poderosa que la de Lacan en un sentido teórico. Y lamentablemente, tampoco te podría decir que lo sea en un sentido clínico. Porque no sabría cómo medir la efectividad. A mí me pasa un fenómeno, no sé si a ustedes les sucede también, que es que los pacientes que llegan conmigo nunca vienen por primera vez a un análisis. No sé por qué me sucede eso. Gente que generalmente hizo algún tratamiento y no funcionó, o estuvo con algún analista y no funcionó, y vienen. Yo no te podría decir, ah, y este análisis sí los curó, y el otro no. O sea, sí te podría decir que el otro no los curó. Pero no te podría decir que este sí los curó, y no te podría decir que por eso el mío sería mejor. Porque no tendría cómo medir cuántas veces el mío cura, cuántas veces el de Freud cura, y cuántas veces el de Miller cura. Entonces, sinceramente, no puedo responder tu pregunta, pero por una limitación intelectual. O sea, no sabría... Hay una... Evidentemente hay en mí una intuición que me dice que la postura de abajo es mejor. Porque yo lo pienso y porque yo lo practico. Pero mi opinión no es un argumento muy válido para decirles que la idea de Lacan es mejor que la de Miller. Yo lo creo, y por eso elijo este análisis. Pero entiendo que habrá colegas que elijan otro. Lo único en lo que yo jamás voy a estar de acuerdo es que alguien tenga que elegir uno pensando que es el otro. Porque alguien no les dijo bien cómo venía la mano. Y que yo les diga, Lacan dice que el cuerpo es lo real, me parece que es una posición al menos canalla. Esa sería mi respuesta. ¿Para alguien más tener alguna duda, comentario? Bueno, yo les agradezco mucho, no solo por esto, sino por todos estos días de trabajo. Les agradezco muchísimo. Seguimos, obviamente, en los desarrollos que hacemos en Yoica. Y obviamente los invitamos a participar de un paso que hemos dado en este año, que para nosotros es importante porque es llevar a cabo la postura que nosotros tenemos, que es tratar de presentar una posición crítica. La hemos llevado a un estudio un poco más sistemático, que no se limita solamente a una actividad o a un curso, sino a un diplomado. Y esto que han visto hoy ha sido conformado por la mayoría de los profesores que dan el diplomado. Entonces, básicamente, la postura y la forma de trabajo que han visto hoy es lo que van a encontrar en ese diplomado. Solo que ya es un diplomado de 48 horas, extendido en tres módulos distintos, donde trabaja Freud en el primero, el psicoanálisis del siglo XX en el segundo, y el psicoanálisis en la actualidad, autores en la actualidad, como Zizek, como Miller, como Einstein. Así que, bueno, está mandada la invitación. Si les interesa, nos vemos por ahí. Y si no les interesa, nos vemos en una serie de actividades que seguramente iremos dando en estos días por venir. Muchísimas gracias a todos.